Si que va pues Lo bonito esta fresco ahi Que rico esta Los malos dan valorias de asfalto Te libero eso tambien Si es peligroso Se puede salir un carro va a marchar Pero mira que bonito se mira el freador va Bien verde todo eso eh Que calidad se mira Mucha bulla va Va Es por eso va Alla no paso porque ahi ya es prohibido el paso Solo ahi Solo ahi alli No alla dice mira propiedad privada Hay mala onda Entonces Bien fresco Se siente la brisa va Si porque como mire Por lo menos ya se paso el enojo Ya se paso el enojo Ya se paso el enojo Ya un poco Ya se tranquilizo en la mañana Pero Ya me siento muy tranquila Ya que Yo no me dejo ayuda Que A ver que para pasar Me dijo que Me llamaron Me llamaron Me dijo que Me llamaron Como yo le contesté el telefono Y yo lo tenia cargando Y 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 No, le dije con vos quiero hablar ¿Cuándo fue eso, güey? Eso fue ayer, como a las 4 de la tarde ¿Ayer? Para la cara A las 4 de la tarde fue eso Puedo saber, yo no entiendo eso Pero yo no he platicado muy bien con las personas Porque cada vez quiero yo averiguar yo bien eso Como fue pues Ajá, ojo, el rollo, va Y la verdad que usted sabe que yo no puedo mirar, ¿verdad? Pero la verdad que yo no puedo mirar con mis patojos de los niños Ajá Pero la verdad que dicen que le iban a pegar a mi nuera Y a mi policera, todo eso así Y ahí está mal lo va a decir Hijo de la Es cierto ¿Es cierto? Por ahí los patojos de mi calcio se iban Se iban a pegar, pero... Él no sabe cómo fue No, pero yo digo una cosa Yo no estoy a favor de nadie, ¿verdad? Cabal Yo lo único que digo es de que Si uno no ha hablado nada mal de la otra persona Uno no puede... No le pueden llegar a reclamar nada a uno Porque si uno no ha hablado nada, no puede Tiene que haber motivos Tienen que haber motivos Para ver de que ellos llegaron Porque imagínese llegaron a la casa de Marvin Así dice Ajá, saber que hablarían ellos ahí Si, pero de la nada no te va a llegar a tu casa, pienso yo Los problemas no salen todo de la nada No Ajá, joder Ahí está Ahí está, averiguó usted primero cómo fueron las pruebas Si, tenía buena averiguar, primero ya viste Ajá, primero, pero... No se lo sé ¿Qué tal no va a contar tus problemas? Porque la verdad es que no lo vi No lo vi Después me preguntaron a llamar Me llamaron, va, y yo vi que hubiera pasado Y después ya no, no, no platicaron nada como, como es un problema, va Y luego, ahorita quiero yo platicar, ¿verdad? Que, como es un trabajo, va Sí, sería bueno ir a arreglar a usted a buenas, ¿verdad? Ir a platicar con papá y los muchachos. Como digo yo, conté yo con la mierda, que digo yo que como usted sabe, que a nadie le van a muchachar que le tocan a mis hijos. A la ley. Ajá, porque como le dije yo, que el día le pase algo a mi mujer, yo a gente que estas personas son. ¿Y qué más? Porque entre dos le iban a pegar a él. Hijo de la gran Pucho. Entre dos hermanos, pues. Ah, hijo de la gran Pucho. Y esos dos iban a pegar a Margo y como le dije yo a él, si el día le pase algo a él, pues entonces en contra de ellos, todos van. Los hermanos de él. Ajá. Entonces fue Pucho y Titi. Ajá. Ajá, yo tenía que saber quién era por eso. Igual yo también ya tenía la luna, ¿verdad? Porque, bueno, se pasa que ella ahorita no era enojada la mañana, mero o nosotras agarramos cuentazos también, ¿verdad? Y qué onda, ¿verdad? Venía siendo alterada, ni de hoy. Entonces, o sea, a mí me quedó la duda de qué onda, que había pasado, ¿verdad? Pero ella está explicando, ¿verdad? Que entre dos deberían pegar a Marvin. Entonces, yo no vi, ni ella no vio, dice. Entonces, diría, pues, que ella averigüe antes de meterse en bronca, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, yo viene y dice que el patojo ese, dice que le quería pegar a la mamá de la cara. Y ahí está malo, ¿verdad? Pero tal vez, no hombre, tal vez la señora es de unas personas que han hecho una insulta. Ah, vale. Vienen a la culpa, ¿verdad? Pero tal vez ellos también empezaron a pelear. Ajá, también. Es como que usted, ¿verdad? Usted es una buena persona, pero si yo le comienzo a insultar a usted, o usted me insulta a mí, yo no me voy a quedar callada. Eso es cierto. Ajá, ni yo tampoco. Ajá, ajá. Por eso digo que tiene que haber algún motivo, alguna razón. Sí, pues sí, porque como a mí no me dijeron nada muy bien, y me dijeron, venga mañana, me dijeron y le voy a contar cómo fue el problema, mamá. Porque problemas hay bastantes, donde quiera hay problemas, ¿verdad? Pero uno mismo, como decís vos, uno mismo y uno se defiende los cueltazos uno. Sí. Pues tampoco yo no me voy a dejar que el bolche. ¿Quién no tiene problema? Ajá. Sí, si mi hermana la anda criticando y usted se llega a enterar, usted va a llegar y le va a desmamar a ella, o sea, a mí, ¿verdad? Ajá. No, por eso, por eso, yo vine a ganar. No, a mí me dijeron nada porque yo no me gusta y no me salga. Ajá. Eso es lo que yo le quiero decir, don Manuel. Yo vengo y se lo digo a usted una vez, no le voy a andar contando a Nery, a la Mirna, no. Yo de una vez le digo, mire, eso pasa en su cara. Si le gustó, bueno, y si no, pues... Eso es lo que yo le digo, es el mejor de declarar las cosas en la propia cara, y no que yo me lo diga por la espalda, ¿verdad? Y por detrás ya le dicen una cosa y a la otra persona inventa más y inventa y se va haciendo un gran problema. Por eso, mejor vaya usted misma, hable con el tío. Y le dijo él, le dijo él, baja, y le dijo, tío, le dijo a Mario, le dijo, haga cuenta, le dice, haga cuenta que yo no soy su padre, le dice. Está bueno, papa, le dice, está bueno, le dice, lo que dice, para todo lo que tiene el brazo. Pero, eso está malo lo que le dice, baja, como le dice yo a él, baja, le dice, sí, está bien, le dice yo, yo ya voy a oír, le dice, le están diciendo a sus ojos, le dice, está bueno. Pero joder, más los que tenés bolas, los míos, le dice, y a más, le dice, los que tenés bolas, no se parecen a los que yo tengo, le dice. Aquí está la parecita, tú, mirá, le dice, no se parece contra que dos tú, le dice. A mejor en la otra pareja, yo no me muevo de aquí, le dice, y yo por eso le quería hablar con vos, le dice, yo no estoy aquí por mucho parado, aquí le dice, le dice yo. Y a algo le pasa el catojo, le dice, vapor, vapor, eso lo dice yo a él. Una vez se lo dijo en su cara, y te voy a grabar un video, le dice, ah, no, me dijo, porque no me voy a dejar, pura verga, te voy a grabar un video, le dice, para que vos miré, le dice, porque yo soy una madre de mis hijos, si vos no sos padre de sus hijos, tus hijos entonces soy yo, le dice, soy yo padre y madre de mis hijos, si no lo queráis vos, solamente que yo lo quiera, le dice, así le dice yo a él a la noche. Sí, porque imagínense que si el papá no quiere a los hijos de uno, eso a uno le debería tomar, porque mire, porque tengan papá o no tengan papá, al menos mis hijos siempre comen. ¿Papando? Pues sí, yo lo tengo que mantener, si soy solo yo, yo lo tengo que mantener, yo tengo que ver qué hago para deber de mantenerlo. No es necesario que esté el hombre a la paz, vaya a los tuyos tan chichitos, va. Mi hijo, mi hijo, todavía, güey, guío, yo lo voy a andar llevando, no, 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 ya ellos ya está mi yarraña sin mordida, si te da venir el boda, si te da venir el boda 귀 water, vaya, los tuyos no, los tuyos vos de echar ganas, no es bueno que demostres que vos opinas de esto y de echar ganas por tus hijos ah pues está duro ya ves que sería bueno platicar, vaya a hablar primero, hable como fue el asunto y después pues ve que se hace porque si va a llegar a tirar sartenes, tirar ollas y no sabe ni quien empezó, mala onda ajá porque yo voy a llegar más tarde de allí y voy a platicar yo bien con el patojo yo, como fue la cosa, como fue eso, como todo va porque la verdad que cuando yo llegue ya se habían ido la gente porque solito él estaba allá adentro, ya no había ninguno, ya se habían ido todo, así a mí me habían entrado desde el último llegó, ajá, ya se han ido todo, ya se han ido todo, ya se han terminado el barguero, ya se han terminado fue el puente chica el señor ya estaba, yo me iba a llamar y le dijeron y le dijeron los caballos allí adentro de atrás, a ver que voy a acatar yo soy más fuerte también con la otra gente